hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico mil uno yo soy una persona común y no soy mejor que los demás en este canal solamente doy mi opinión mi pensamiento y mi experiencia subjetiva sobre espiritualidad y esoterismo pensar por uno mismo es útil pero debatir sobre cuestiones de fe es una inútil pérdida de tiempo que cada quien siga su propio camino en acuerdo a su nivel de conciencia en mi sistema de pensamiento personal el cristianismo interno el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la sola fe en el cristo interno individual y ya ve abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario así como el señor fanes es el cristo universal omnipresente a su vez el maestro saint germain es una reconocida entidad del rayo violeta cuyas principales enseñanzas son la presencia yo soy el poder de la mente y la llama violeta transmutadora llave dios es amor inmanente y realidad trascendente paz a todos los seres amén oración para conectar con el yo superior amada presencia de dios yo soy en mí activa los siete chakras de mi cuerpo etérico y purificalos con la llama violeta transmutadora que el sol crístico con llama triple dentro de mi corazón ilumine todo mi ser que el tubo de luz protector y el pilar de llama violeta transmutadora compenetren llenen y envuelvan todo mi ser amado yo superior bendito cristo interno individual conecta mi alma con la fuente original en el gran sol central para que todo mi ser se llene de poder sabiduría y amor y para que pueda vivir por siempre en estado de gracia yo soy una esfera de luz que irradia su luz a todo el universo en todos los planos de existencia trabajando para el gran sol central en armonía perfecta haciendo evolucionar en orden divino a todos los seres siempre respetando la sagrada ley del libre albedrío yo soy un alma liberada en unión eterna con dios yo soy espíritu divino yo soy hijo de dios yo vivo en la luz yo soy abastecido por la luz y todo mi ser es la pura luz del gran sol central ayer hoy y siempre por los siglos de los siglos amén paz a todos los seres en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén oh 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 Alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado Alabado Señor, alabado Señor, Señor, Señor Alabado, alabado Alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado Alabado Señor, alabado Señor, Señor, Señor Alabado, alabado alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado, alabado Señor, alabado Señor, Señor, alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado, alabado Señor, alabado Señor, Señor, alabado, alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado, alabado Señor, alabado Señor, Señor, Señor Alabado, alabado Alabado Dios Alabado Dios Dios, Dios Alabado, alabado Alabado Señor Alabado Señor Señor, Señor Alabado, alabado Alabado Dios alabado Dios, 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 alabado, alabado, alabado Señor, alabado Señor, 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 alabado, alabado, alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado, alabado Señor, alabado Señor, alabado Señor, alabado, alabado Dios, alabado Dios, 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 alabado, alabado alabado señor alabado señor señor alabado 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 dios alabado dios 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 alabado 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 señor alabado señor señor alabado 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 y paz a todos los seres en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teista esotérico 1001 en esta oportunidad quería hablarles un poco de este mantra universalista de mi propia creación que es el mantra alabado dios y señor el mantra dice así alabado dios alabado dios 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 alabado 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 señor alabado señor 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 alabado alabado bueno ya sabemos que la palabra dios significa ser de luz y también sabemos que la palabra señor significa amo dueño varón dios tiene en la religión hebrea dos títulos uno es adonai que se puede traducir como señor y otro es elohim que se puede traducir como dios aunque estrictamente hablando adonai significa mis señor o sea tiene un plural y un singular mezclados en la misma frase y después elohim en realidad significa dioses o más exactamente poderosos es el plural de la palabra el que significa dios o poderoso dios y señor son nombres de dios en todas las culturas en por ejemplo la cultura hindú también a dios se le dice deba y deba significa lo mismo que dios ser de luz y también se le dice señor vagabán poseedor de violencias se traduce muchas veces como señor o shri también se utiliza que significa señor también entonces vemos que en todas las religiones del mundo las palabras dios y señor tienen distintas traducciones pero siempre se refieren a dios el ser supremo eventualmente puede ocurrir que la palabra dios sea específica del ser supremo y que la palabra señor se aplique a su primera emanación a su logos o verbo creador en mi sistema personal bueno ya saben ya ve es dios y fanes es la primera emanación de dios dios crea todas las cosas a través del verbo de su primera emanación en mi sistema es fanes porque relaciono fanes con la primera emanación de dios porque uno de los nombres de fanes es protojonos que significa primer nacido entonces de ahí deduzco que el dios pagano fanes es ese primer nacido o primera emanación del ser absoluto viene por esa asociación de ideas creo que soy el único esotérico que hizo esa asociación de ideas pero bueno no sé yo siento que fanes es el nombre de la primera emanación y que el ser supremo y creado y eterno es ya ve perfecto pero yo como cristiano interno también creo que dios es el ser supremo y que el señor es mi propio cristo interno individual que es la presencia de dios o de fanes manifestado como hijo de dios dentro y fuera de mí es mi yo superior individual entonces cuando yo digo dios invoco al padre madre mente y cuando digo señor invoco a mi propio cristo interno individual pero no hay un solo nivel de conciencia porque este es un mantra universalista entonces yo creo que lo puede hacer cualquier persona en cualquier nivel de conciencia para un cristiano interno dios es el ser supremo y el señor es el cristo interno individual y para un cristiano externo dios es simplemente el creador del universo el ser supremo y el señor es jesús de nazaret o sea el mantra es universal lo puede practicar cualquier persona en cualquier nivel de conciencia es más cualquier persona en cualquier cultura puede decir este mantra en su propio idioma por ejemplo para algunos hindúes dios es brahman y el señor es vishnu para otros dios es shiva y el señor es shankaracharya o sea en distintos niveles de conciencia las palabras dios y señor se pueden interpretar de distintas formas por ejemplo para un judío dios y señor es dios dos títulos distintos de dios las letanías son algo muy antiguo es lo mismo que un mantra es una oración o fórmula que se repite varias veces ¿por qué hacemos letanías o mantras? porque por medio de ellas expresamos espiritualmente lo que a veces no tenemos palabras para decir y también porque nos cargan de energía y nos conectan con la fuente original de una forma muy especial más repeticiones nos llevan a una mayor conexión a entrar en un estado relajado de la mente donde a veces sentimos el amor de dios dentro nuestro con cada repetición del mantra nos purificamos y nos elevamos más es como que la repetición le da más fuerza a la oración y los mantras son liberadores de la mente que nos permiten conectarnos de forma profunda con aquello en lo cual estamos enfocando nuestra atención y en este caso con este mantra es dios y es un mantra universalista porque lo puede practicar cualquier persona en cualquier nivel de conciencia por eso este mantra es especialmente bueno en mi canal de youtube al principio utilizaba el mantra Darkita y Helkera Darkita y Helkera son palabras que inventé yo Darkita significa aquel que da y quita es uno de los nombres de dios y Helkera significa el ser dios sol uno padre luminoso es otra palabra que inventé yo son dos nombres del ser supremo para mí después esos videos los borré casi nadie llegaba a ir porque seguramente nadie ponía la palabra Helkera o Darkita en el buscador hablaba los mismos temas que hablo ahora pero con una terminología demasiado propia de mi propio sistema personal después empecé a utilizar el mantra alabado Abraxas que es así alabado Abraxas alabado Abraxas alabado Abraxas alabado Abraxas alabado Fanes alabado Fanes Fanes alabado alabado donde Abraxas es dios Abraxas significa padre no creado y Fanes significa aquel que brilla que se manifiesta y que trae la luz el nombre para mí de la primera emanación de dios entonces esos videos bueno han quedado y bueno esa es la segunda etapa del canal y ahí el canal empezó a crecer porque claro a veces la gente pone la palabra Abraxas o Fanes en el buscador sobre todo Abraxas entonces claro ahí empecé a tener suscriptores y empezó a llegar la gente a mi canal digamos después me di cuenta que en la caja de comentarios ofendían a Dios en su aspecto creador guerrero y patriarcal ofendían al dios Yahvé o Jehová y yo digo para mí Abraxas en el fondo es el mismo Jehová o Yahvé con otro nombre yo sé que las enciclopredias están separados Abraxas era el dios de los basilidianos y Yahvé era el dios de los judíos pero yo digo para mí Dios es siempre el mismo y como yo soy de la cultura pagano cristiana europea para mí Abraxas y Yahvé son dos nombres distintos del mismo dios hasta le podemos inventar un nombre a Dios Helkerá y ese mismo dios no importa que nombre le demos a Dios si estamos invocando a Dios siempre nos conectamos con Dios cada uno de acuerdo a su propio nivel de conciencia por supuesto Dios no fuerza el aprendizaje de nadie sino que nos va llevando por nuestro propio camino y bueno empecé a usar el mantra alabado Yahvé y fanes porque eso es más propio de mi sistema personal quizás es más claro Yahvé tiene la virtud de estar relacionado al verbo ser Yahvé significa Él es, Él fue y Él será quien hace llegar a ser entonces Él es el ser increado y eterno y su verdadero nombre en realidad es Yo soy Yahvé es un nombre sustitutivo además son todos nombres inventados por el ser humano lo que nos hace conectar con Dios es nuestra comprensión la elevación de nuestra conciencia no si usamos un fonema u otro fonema de hecho en el espacio exterior no podemos usar ningún fonema porque en el espacio exterior no hay aire y por lo tanto no hay sonido entonces no hay sonido no hay aire entonces no hay aire para trasladar las vibraciones de un lugar a otro como sonido entonces no le tenemos que dar tanta importancia a la pronunciación eso en cada idioma las mismas palabras se expresan con fonemas distintos yo creo que en el mundo espiritual Dios y los ángeles se comunican por medio del pensamiento no por medio de fonemas los fonemas es algo primitivo del ser humano después bueno voy a seguir usando este mantra alabado Yahweh y Fanes noto que a los ayudadores del canal no les molestó el cambio del mantra este alabado Abraxas y Fanes al mantra alabado Yahweh y Fanes o sea nunca les molestó eso les llamó la atención en un momento pidieron alguna explicación y yo di mi explicación para mí que ofendan a Yahweh es como que ofendan a Abraxas o sea Dios tiene que ser honrado en su unidad y en su diversidad todos sus nombres y todas sus formas Brahma Vishnu Shiva Madre Kali Abraxas Yahweh o cualquier nombre que nosotros mismos nos inventemos el uno el todo el padre madre mente siempre es Dios el Brahman le dicen en la cultura hindú al ser supremo increado y sin forma el padre es lo mismo son distintos nombres de Dios y bueno pero quizás este mantra está un poco más alejado de mi sistema personal forma parte de mi sistema personal este mantra también todos los mantras que yo he puesto en mi canal en algún momento forman parte de mi sistema personal pero claro el mantra alabado Dios y Señor tiene cierta ventaja ya puede ser interpretado como un mantra claramente universalista lo puede hacer cualquier persona de cualquier religión ya no es algo específico de mi sistema como el mantra alabado Abraxas y Fanes o el mantra alabado Yahweh y Fanes o el mantra de Arquita ya no son cosas tan específicas de mi sistema y quizás estoy pensando en darle un poco más de importancia a este mantra universalista en mi canal porque a mi canal llega todo tipo de personas y quizás a uno le gusta Vishnu al otro le gusta Yahweh al otro le gusta Shiva al otro le gusta Madre Kali al otro le gusta Ecate al otro le gusta Demeter al otro le gusta Dionisos al otro le gusta Apolo a uno le gusta Eros Primigenio a otro le gusta Fanes son distintas manifestaciones de lo divino ¿no? entonces si uno dice los títulos generales de Dios y Señor ahí uno llena de espacio con lo que uno cree por ejemplo yo creo en el Padre Madre Mente y en el Cristo Interno entonces para mi Dios es el Padre Madre Mente y el Señor es mi Cristo Interno Individual para otra persona Dios es Chave y el Señor es Jesús y para otra persona Dios y Señor son directamente Hashem ¿se dan cuenta? o sea y para otro Dios y Señor directamente es Brahman aunque su manifestación como el Señor es Vishnu y para otro Dios es para Shiva y el Señor es Shiva ¿se dan cuenta? o sea es más universal el mantra este sin dejar de formar parte de mi sistema personal creo que es un mantra que todos los seguidores del canal pueden usar independientemente de su religión uno dice bueno Leonardo este mantra tiene esa esa ventaja ¿no? que uno llena en su mente de acuerdo a su nivel de conciencia y de acuerdo al camino evolutivo que le toca en esta encarnación llena el espacio de Dios y Señor con lo que uno cree es mejor este mantra en cierta forma si voy a un público más amplio y no un público que quizás no existe y que supuestamente estaría interesado solamente en mi sistema personal no ¿por qué solo tu sistema personal Leonardo? con Yahweh y con Fanes o con Helquerá Yahweh Abraxas y con Fanes Eros Protojonos y con Sofía Atenea Minerva y con el Cristo interno ¿por qué no? y con los tres grandes avataras Krishna, Buda, Jesús con las enseñanzas del maestro San Germain la presencia yo soy el poder de la mente la llama violeta ¿por qué no algo más universal? que todos puedan practicar y este mantra es precisamente eso un mantra que yo creo que todos pueden practicar independientemente de su religión judíos cristianos musulmanes hindúes budistas budistas teístas porque hay budistas ateos y budistas teístas jainistas todo tipo de teístas creo que puede practicar este mantra independientemente de su nivel de conciencia y de su cultura cada uno en su idioma ¿verdad? alabado Dios alabado Dios 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 alabado 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 Señor alabado Señor 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 alabado alabado este mantra que forma parte de mi sistema personal tiene como virtud por encima de todos los demás mantras de mi sistema este mantra o cualquier otro mantra parecido ¿verdad? tiene esa virtud lo puede decir cualquier persona de cualquier religión y de acuerdo a tu nivel de conciencia interpretas las palabras Dios y Señor de una forma distinta este mantra es perfecto quizás este tendría que haber sido el único mantra que yo siempre hiciese en mi canal de Youtube porque lo que para mi es un esclarecimiento para otros es una confusión lo que para mi ilumina mi sistema personal con Yahvé y con Fanes a otros capaz que lo oscurece dice capaz pero Leonardo Yahvé es judeo cristiano y Fanes es órfico pitagórico son dos doctrinas contradictorias entre sí pero yo no practico ninguna de esas dos doctrinas yo sigo mi sistema personal pero yo eso no lo entiendo y bueno en cambio este mantra creo que cualquiera puede entenderlo es más universal quizás yo es como que estoy muy ansioso siempre por enseñar mi sistema pero mi sistema es bueno para mí quizás no sea bueno para otros cada quien tiene que encontrar su propio sistema y este mantra creo que es perfecto para elevar la conciencia de cualquier persona no importa en qué nivel de conciencia esté este mantra le va a elevar la conciencia y hasta lo puede hacer cualquier persona de cualquier rama de la espiritualidad siempre y cuando sea ateísta crean Dios ¿no? este mantra es perfecto no es un Dios u otro Dios es el Dios universal no es un Señor u otro Señor es el Señor universal es un mantra universalista wow eso me hace poner a pensar ¿no? sería bueno que a partir de ahora en mi canal solamente ponga este mantra y que deje un poquito a un costado mi sistema personal y busque una espiritualidad más abarcativa más universalista y que cada uno lo interprete de acuerdo a su propio nivel de conciencia en todo caso hacer este mantra va a elevar el nivel de conciencia de cualquiera siempre enfocar la mente en Dios nos purifica y nos eleva espiritualmente sobre todo a través de la práctica de la meditación y de la oración no sé no sé pero creo que a partir de ahora le voy a dar más importancia al uso de este mantra en mi canal porque es universalista lo puedo hacer cualquier persona independientemente de que siga un sistema de creencias u otro sistema de creencias si quiere practicar con la oración y con la meditación y con la práctica de mantras este mantra es perfecto para todos en los discípulos avanzados Dios es el padre madre mente y el Señor es el Cristo interno individual y en los discípulos menos avanzados Dios es Shabé y el Señor es Jesús está perfecto está perfecto y para un judío Dios y Señor es el mismo ser Adonai Hashem Elohim Dios ahí está está perfecto cada uno en su religión cada uno en su nivel de conciencia y todos pueden hacer este mismo mantra porque es universal en cualquier tradición religiosa te va a servir bueno creo que sí voy a darle un poco más de importancia a este mantra en mi canal sin dejar de usar los otros por supuesto yo uso todos no uso uno u otro uso el que yo siento que tengo que usar en el momento que lo tengo que usar lo uso bueno les quería compartir este mantra porque quizás es el mejor mantra que hice junto al otro mantra que es yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios ese también ese te conecta con la fuente original y lo que los arcontes quieren evitar es que te conectes con la fuente original con ese mantra directamente te conectas es más cortito y más directo pero este también tiene lo suyo este también tiene lo suyo ¿por qué la alabanza? porque alabar es magnificar lo bueno si pensás en lo bueno y lo magnificás lo atraes a tu vida es ley de atracción o ley de mentalismo lo que el individuo piensa tiende a manifestarse estamos moviendo una gran energía espiritual a través del poder de la mente del poder del pensamiento por eso la meditación y la oración son importantes porque elevan nuestra frecuencia vibratoria al hacernos enfocar nuestra mente en Dios y si lo hacemos con un sentimiento de alegría de paz o de alabanza que son todas actitudes de ascensión la alabanza es magnificar lo bueno te va a elevar la frecuencia vibratoria mucho más sin necesidad de pedir nada ya se te resuelve un montón de problemas por el solo hecho de elevar tu conciencia a la divina presencia yo soy o a Dios en cualquiera de sus manifestaciones o a un santo o a un ángel es la elevación de la conciencia lo que nos libera de las limitaciones del plano material muchas veces no digo siempre pero muchas veces si bueno quería compartir este mantra con ustedes espero que su uso si lo desean usar les sea útil y que les traiga enorme paz a su alma y si este mantra no es solamente para un seguidor de mi sistema personal es como el otro mantra yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios es un mantra universalista lo puede usar cualquiera cualquier persona que sea ateísta que crea en Dios verdad un mantra universal universalismo en el canal del teísta esotérico 1001 bueno yo siempre he pensado que soy un universalista quizás me enfoco mucho en mi sistema personal porque bueno me da una enorme alegría pero bueno no tengo que ser egoísta tengo que dar también un mantra que puedo usar cualquiera y quizás hay cierto resquemor con respecto a Yahvé en su aspecto personal porque todos sabemos como es Yahvé él es dual él es dual te envía la luz y te envía la oscuridad para probarte para ver que elegís es un Dios creador guerrero y patriarcal y hay gente que eso no lo entiende cree que eso es contrario a la luz suprema no forma parte del plan de Dios que exista la luz y la oscuridad pero es como yo siempre digo para una persona en un nivel de conciencia bajo Yahvé es un opresor Shiva es un opresor pero para una persona en un nivel de conciencia más elevada Shiva es un liberador Yahvé es un liberador quizás aquí en occidente en el ambiente esotérico Shiva tenga mejor propaganda que Yahvé porque es un Dios que viene de oriente y ya viene interpretado desde el esoterismo entonces representa un poco más la libertad de pensamiento pero para mí Shiva y Yahvé son el mismo ser solo que en la cultura pagano cristiana europea se llama Yahvé y en la cultura hindú se llama Shiva pero es el mismo Dios personal creador y destructor de siempre en él está todo porque él es el todo la luz y la oscuridad el bien y el mal lo alto y lo bajo está en uno tener autodisciplina y buscar la perfección en todo incluso Jesús nos ha dado enseñanzas verdaderas mezcladas con enseñanzas falsas hay gente que dice no Jesús era perfecto y era bueno y no no Jesús nos dio enseñanzas verdaderas mezcladas con enseñanzas falsas el mismo Jesús que dijo conocer la verdad y ella os será libres habló de sometimiento que cuando un agresor te agrega le des la otra mejilla eso no es libertad es sometimiento el mismo ser que dijo con la fe de un grano de mostaza moveréis montañas también dijo quien con su pensamiento puede añadir un codo a su estatura se dan cuenta o sea Jesús daba enseñanzas verdaderas y falsas tiraba todo junto porque una enseñanza es para un nivel de conciencia y otra enseñanza es para otro nivel de conciencia él trabajaba con todos los niveles de conciencia no se enfocaba solamente en lo bueno y en lo alto también en lo bajo y en lo malo también porque cuando se enojó mal dijo a la higuera pero que quería que la higuera diera fruto en una época del año que no correspondía ¿por qué el Jesús bíblico tiene cosas tan extraordinariamente buenas mezcladas con cosas tan extraordinariamente malas? por un lado Jesús dice no maten a la adúltera a piedrazos ¿quién no ha cometido un pecado? bueno perdónenla y serán perdonados y salva a la señora que la estaban apedreando la querían matar apedrada por cometer adulterio y después en otro momento dice no porque la mujer no debe divorciarse ¿qué? ¿se tiene que someter a su marido toda su vida aunque no lo quiera? ah ¿por qué se casó? no está mal eso eso es peor que lo que hacían los judíos los judíos por lo menos permitían que la gente se divorcie Jesús viene y dice que no ¿se dan cuenta? en Jesús también está la dualidad el bien y el mal ¿por qué? porque Jesús lo mismo que Yahvé su padre nos envía la luz mezclada con la oscuridad para probarnos a ver qué elegimos no nos da todo en bandeja de plata sino que nos pone a prueba a ver si nosotros buscamos la luz o buscamos la oscuridad y después lo usamos a él para fundamentar cualquier maldad que hagamos ah porque Dios dijo ¿y qué importa que Dios dijo? Dios dijo para probarte pero bueno cada uno va llegando a distintos niveles de conciencia en la rueda de reencarnaciones y va ascendiendo gradualmente en la escala evolutiva es como una vuelta en espiral ascendente ¿no? nuestra alma descendió de la fuente y ahora vuelve a la fuente en una espiral ascendente a través de la rueda de reencarnaciones bueno quería compartirles un poco este conocimiento que la conciencia de Cristo puso en mí y este mantra universalista que lo puede hacer cualquiera y quizás debería dedicar mi canal a ser un poco más universalista y un poco menos de mi sistema personal ¿no? o puedo hacer las dos cosas puedo hacer las dos cosas también y que cada uno tome lo que le sirve que en realidad eso es lo mejor ¿no? no solo con mi canal con cualquier canal un mantra universalista bueno no sé cómo voy a llamar a este video pero quería compartirles este mantra este mantra universal este mantra o cualquier otro mantra parecido es para adorar a Dios de forma universalista no este Dios o aquel Dios el Dios de todo y de todos Dios dale el nombre que quieras es siempre el mismo pero de acuerdo a tu nivel de conciencia lo vas a entender y a tu camino evolutivo lo vas entendiendo de una forma o de otra a medida que vas elevando tu conciencia bueno tenía muchas ganas de compartir esto con ustedes creo que le va a ser útil este mantra a mucha gente bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres amén y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.